Los novios a mantenerse, a mantenerse por ahí, a colocarse arriba de las sillas. Mientras tanto, todas las damitas que están faltando, las invitamos, vengase, vengase, estamos de ambiente, estamos de fiesta, estamos de manteles largos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ándale, vengase todas las damitas, todas las chicas que están faltando por ahí, las organizadoras del programa, para lo que se viene a continuación. Perfecto, ven, se sienten un poquito más para adelante las damitas, de todo favor, para irle permitiendo a quienes están llegando que se sigan formando ahí con los uvas. Porque siguen y siguen llegando las damitas en estos momentos. Ya casi todo listo, casi todo listo en estos instantes. Vamos a ocupar, al parecer, otra silla para el novio. Y luego es que ahí le ayuden sus camaradas, sus amigos a mantenerse arriba de la silla. Para las damitas que les esté faltando, les hacemos la corte de la invitación a que se venga a formar. Ándale, todavía alcanza. Ahora, en estos momentos, vamos a llevar a cabo la víbora, la víbora de la mar. Ándale, todas las damitas. Perfecto, ustedes nos hacen la seña, nos dan la indicación cuando estén completamente listas. Gracias por la invitación. ¡Vámonos, eso dice! ¡Con las bailando en esta noche! ¡Vámonos, eso dice! ¡A correr, se ha dicho! ¡Apriétenle ese paso, oiga! ¡Vámonos, eso dice! ¡Vámonos, eso dice! ¡Vámonos, eso dice! ¡Vámonos, eso dice! ¡A acercar a revocir sus mejores pasos! ¡Vámonos, eso dice! ¡Bailando, bailando! ¡Suscríbete! 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 Que hay hombre A correr se ha dicho Esto es el de Fairo Cerro, cerro Vamos a hacer fuerte Ahora se hace a voltearme mi racita Hay que arrelucir sus mejores pasos al centro de una pista Hay que arrelucir sus mejores pasos al centro de una pista Hola a todos caballeros por aquí en San Salvador en esta noche pues el aplauso para los caballeros hasta la racita al centro de la pista bailando bailando bien bonito en esta noche de ambiente y de fiesta Adri, avanzamos con el siguiente punto del programa, ya casi casi acercándonos al final para dar comienzo por el baile de esta noche se viene el lanzamiento de Los Ramos, ahí para la madrina Ramos, encargamos por ahí que se le entregue a la novia y la cordial invitación a todas las amigas que se vinieron a bailar La Víbora de la Mar Ni modo, ni modo, mi primo se viene el muertito, esto no estaba en el programa pero ya lo cargaron, ya digo cargaron, ya ni modo ¡Fuera! ¡Vamos a salvar! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Hiquemo! ¡Santo! Esta mañana por acá en el programa, pero bueno, la raza lo quería cargar y por acá nos están solicitando especialmente otra víbora otra víbora de la mar, especialmente para los niños una fila de niñas, una fila de niños, cada quien en su filita, mis niños véganse por ahí al centro de la pista, vamos a ver quién lo baila quién lo baila más bonito en esta noche, si las niñas son los niños a ver cada quien, cada quien en su filita y con esto lo estamos acercando cada vez más al final del programa de esta noche para dar comienzo con el baile y después de esto, después de esto, nos vamos con lo que va a ser el lanzamiento del ramo y para que estén tratando bien de ver las herritas de esta noche y a la arena del ramo, después de esto se viene a continuación lo que va a ser el lanzamiento de los ramos vamos a recibir las indicaciones si tenemos víbora, iguapango o simplemente víbora perfecto, víbora, iguapango haciendo lo que están solicitando ok, entonces vamos a ver quién lo baila más bonito en esta noche si las niñas, hoy los niños, cada quien en su fila se lo entregamos, esto es de manera de contrabandistas vamos a bailar esto dicen y los niños a cuatro, corren bien vamos a ver qué onda vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ha pasado, ha pasado Un extraveganiento ¡Baja! ¡Y todos bailando! ¡Y todos bailando todos niños en esta noche! ¡Noche de ambiente y de fiesta! ¡Fuerte los aplausos y los aplausos a todos los niños! De esta manera, bailar a la víbora de hoy Y a continuación, a continuación tenemos el siguiente punto del programa El lanzamiento del Ramón Voy a acompañarla, la invitación a todos ustedes Ya nos estamos acercando cada vez más al final de este programa Para dar comienzo con el baile Vamos a contar hasta tres Y de esta manera vamos a ver quién se va a llevar el ramo Llevamos a cabo el conteo Y esto dice ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A la una! ¡Andre va de nuez! Y esto dice ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡No se quiere ir a cerrar por acá! Vamos a ver si la tercera es la vencida Y esto dice ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y a las tres! ¡El aplauso, el aplauso fuerte a la ganadora del ramo! ¡Perfecto! Ya por ahí está bien, bien listo el novio Nada más se le espera De los caballeros que vengan a acompañarlo ¡Andre! ¡La racita que está faltando! Quienes se vienen a bailar la vibra de la mar Los invitamos mis amigos El novio, el novio los está esperando Vamos a darle movimiento a esto Véngase rapidito Porque nada más nos falta después de esto Un punto para finalizar ¡Andre! ¡La raza que está faltando! ¡Véngase, véngase! Pídale permiso a la señora Véngase a acompañar al novio ¡Vení! ¡Aventoni! ¡No, pues no! ¿Dónde quedaron los hombres? ¡Atrás, véntelos! ¡Mujeres, véntelos, véntelos! ¡A que sea nomás hoy, hombre! Con estos lo hacemos, ándele Vamos a contar hasta tres de igual manera Y vamos a ver quién se lleva ese ramo Esto dice ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las tres! ¡Ándale, va de nuez el gondeo! Y esto dice ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Abre! Ahí entregamos el lanzamiento de los Ramos Y con esto nada más nos queda por acá un punto restante del programa de esta noche Ahí se lo van a ocupar, dejen las sillas porque se viene la entrega Del regalo sorpresa, ándale Si es que lo van a ocupar por ahí los novios, dejen las sillas ahí de todo favor Para que depositen por ahí lo que va a ser el o los regalos sorpresas que les van a obsequiar En estos momentos, el siguiente punto del programa de esta noche Te lo entregamos, la cordial invitación a los padrinos encargados de regalo Ándale, en estos momentos le entrega Del regalo sorpresa fuerte, los aplausos, mi gente bonita que se escuchen Para los novios, los aplausos que se escuchen Y en estos momentos le entrega los regalos con tu cariño para los novios Toda su gente bonita, familiares, amigos, bienvenido pendiente Ahí para que los novios de todo favor vayan mostrando Y se viene el primer regalo fuerte, los aplausos Vamos a ver que contienen regalos sorpresa Los novios para que se lo vayan mostrando por ahí Toda su gente bonita a la cámara En estos momentos abriendo el regalo que con todo cariño les obsequio ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.